Buenas tardes, nos encontramos en Campo Alegre, en la cuarta avenida, donde ya desde hace muchos años, en este terreno que se encuentra en Valdío, aquí en el municipio de Chacao, habitan en situación de abandono, un gran grupo de felinos. Donde una que otra persona de la comunidad, con su hermoso corazón, se atreve a alimentarlos, darles de tomar, inclusive, hasta darle algo de cobijo con lo que se puede. Ustedes pueden presenciar la gran cantidad de gatitos que se encuentran en esta zona en completo abandono. Quiero hacerle un llamado al alcalde del municipio de Chacao para que tomen las medidas y realmente les otorgue a estos animales un lugar adecuado y en mejores condiciones. Estamos a muy pocos metros de la avenida Francisco de Miranda. Alrededor de gigantescos edificios de lujo, confort. Y lástima que estos animales que viven aquí no puedan decir lo mismo. Lo único que tienen seguro es su agua y su alimento diariamente. Pero no es el lugar, la verdad, adecuado para ellos y no poder sobrevivir. La verdad, adecuado para ellos y no poder sobrevivir.